El DJ que pone loca tu fiesta Que loco Que loco Me dirás Más allá Y se irá De mi lado Yo la vi Junto a él Comprendí Que había perdido Sus ojos pensaban que la amaba Como hace mucho que lo hace conmigo Me mira hoy con pena porque sabe Que el amor locamente como ayer Recuerdo aquella luna en su cuarto Me siento acariciándole la cara Cuando éramos felices de estar juntos Y ahora otros sueños nos separan Yo lloraré Quizás sí, quizás no Si no lloras tú Escribiré Quizás sí, quizás no Si me escribes tú Mientras es No me importa Creeré Lo que digas Tú Yo no te he visto con él Si lo jurás Tú Apriétame Cuánto has querido Yo te supe dar Solo he herido Así me dejas Sabiendo que mañana Irás con otro Irás con otro A la edad Llorarás 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 Por tu capricho Si yo sé Que es a mí A quien querés No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Conociste El amor Sí El amor Sí El amor Te he prometido Que te voy a olvidar Cuando has querido Yo te supe dar Y hoy solo he herido Así me dejas Sabiendo que mañana Irás con otro A la edad Llorarás 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 Por tus caprichos Si yo sé Que es a mí A quien querés No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Conociste El amor El amor Sí El amor Sí El amor Sí El amor Mambo ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Martín Soy un hombre inocente todavía Necesito Necesito Una mujer Que en las noches Me le dé a la luna Volando alto Sin dejarme caer Esa mujer Esa mujer Tiene que ser tú Y me lo dice el corazón Que tú eres la mujer No te vaya a resistir Ven, enséñame A ser el amor ¿Cómo será? ¿Cómo será la primera vez Que se siente Ver el cuerpo de una mujer Por primera vez Maestra Maestra Enséñame usted ¿Dónde es tu deseo? Que yo la quiero ver Por primera vez ¡Ay, sí! Abro soy Tu camarón Por tu amor he sufrido tanto Ahora que no estás aquí Más 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 Por tu amor yo iré vagando Tras mi soledad no descansaré Hasta tenerte otra vez Y si tu aún me quieres Ya sabes donde estoy Aquí estaré Esperándote Con todo el corazón Así que ven y dime cuánto me amas Así que ven y dime cuánto me extrañas Yo por tu amor viajaré hasta el infinito Te cantaré Te cantaré Canciones que para ti he escrito Oh 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 Así que ven y dime cuánto me amas Así que ven y dime cuánto me extrañas Yo por tu amor viajaré hasta el infinito Te cantaré canciones que para ti he escrito Buena 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 Luis Garves Esco El DJ Tito del hombre Procuro olvidarte Siguiendo la ruta de un pájaro herido Procuro alejarme De aquellos lugares donde nos quisimos Me enredo en amores Sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido Y al llegar la noche de nuevo Comprendo que te necesito Procuro olvidarte Siguiendo la ruta de un pájaro herido Procuro alejarme De aquellos lugares donde nos quisimos Me enredo en amores Sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido Y al llegar la noche de nuevo Yo comprendo que te necesito Lo que haría Porque estuvieras tú Porque vivieras tú Conmigo Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Perdido Enrique Núñez Yo también soy Elegido Galvez Galvez Yo no muero en mi casa Yo no muero en mi casa Yo muero bebiendo Borracho sufriendo Por quien no me hable Por quien no me hable Por quien no me hable Una ancianita Una ancianita me leyó la mano En ella vio a la mujer que ama Que su amor era fuera fantasía Y sus palabras no eran mentiras En mi futuro ella me vio borracho Triste, amargado y llorando por ella Y que la gente de mí se burlaba Mientras que yo abrazaba una botella Y yo le digo que Yo no muero en mi cama, no Yo no muero en mi cama Yo muero bebiendo Borracho sufriendo Por quien no me ama Yo no muero en mi cama, no Yo no muero en mi cama Yo muero bebiendo Borracho sufriendo Por quien no me ama Exclusivo de loscontroladores.com En mi sepelio que nadie me lloran Traigan bebida en lugar de flores Que se reúnen todos mis amigos Y se emborrallen con mis canciones Y que canten así Yo no muero en mi cama, no Yo no muero en mi cama Yo muero bebiendo Borracho sufriendo Por quien no me ama Yo no muero en mi cama, no Yo no muero en mi cama Yo muero bebiendo Borracho sufriendo Por quien no me ama Borracho sufriendo Borracho sufriendo Mucho cariño Mucho cariño mi mamá Yo no muero en mi cama Yo no muero en mi cama Andale a ver si eres y hambre Que yo lo dirás Que tú no lo quieres Dile que no te molestes Por quien tú a su lado No tuviste suerte Dile que no te molestes Y el alma Y te quieres mucho Dile que el día no te molestes Mi amor tú chiquito Y el día no te molestes Música Hasta reírme cuando te digan Que esto es más pobre que ayer Recuerda tu culpa con el gris Yo no hago más que beber Así decía desesperado Porque me tengo tu amor Me he convertido en un payaso Me está matando el dolor Quiero saber que estoy con él Con él, con él, con él, con él Con lo bueno que a tu lado yo tenía Porque en él Pero es así la vida ¿Qué le voy a hacer? Que perdí la partida Y ya lo haré Dice entonces Deja que sigan hablando Y no le pare Solo debe importarte que yo te ame Déjalo a los que la lengua no tiene Pero ya lo haré Pero ya lo haré más no es querer A todo el que critica un amor como éste Debe eso mandarle pronto a la muerte Pues no debe ser tarde asustándose Déjalo al diablo pa' que lo quede Lo que me vean tirar En el cielo del infierno Estas lenguas sin gobierno Ninguno tiene que ver Pues no quieren comprender Que el hablar no les conviene Porque siempre se mantiene Porque siempre se mantiene Por el mundo murmurando Si no se estaba delante de tu voz No le importa si no es mi hijo Si no se estaba delante de tu voz No le importa si no es mi hijo ¿Qué es eso tan bonito? Ay, que bonito Tan bonito Que ya tenía en el corazón No es un seque de un hijo Yo sabía en qué corazón Aunque digan que eres mala Pero no te gasto Porque sabes que eres sola Si Dios con el ser me pudo hablar de él Y no dirás de ti que eres mujer Dios te va a ser esa buena y tú sí Y cuando vaya el rojo me vengo a mí Te empiezo todo el mundo a vivir Y también tú me quieras yo sufrir Yo, 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 yo Yo, 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 yo Nunca te has encontrado con la muerte a cuestas Como yo estoy Y tú no te has encontrado Pegado a los huesos Por una pasión, amigo ¡Olo de esa bala! Nunca te has encontrado Desgarrado por dentro Y lleno de dolor ¡Que no! Tú nunca te has encontrado Sin pegar los ojos Hasta salir el sol Yo soy por ella Yo soy por ella Yo soy por ella Que le di mi vida Y me abandonó ¡Oh, my God! Yo soy por ella Yo soy por ella Yo soy por ella Que me quitó lo mío Y a otro se lo dio Más un caso de amor Que a cualquiera mata Que a cualquiera mata Más un caso de amor Que te dé en el centro Y te rompe el alma Más un caso de amor Que es una desgracia Que es una desgracia Más un caso de amor Sin ningún remedio Caes y te desangres Más un caso de amor Más un caso de amor Más un caso de amor Con la sangre ardiendo Con la sangre ardiendo Por una decepción Y tú no te has encontrado Más un caso de amor Más un caso de amor Más un caso de amor Que es una desgracia Más un caso de amor 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 Y yo te he encontrado Cuando te fuiste, tú me dijiste que volvería al otro día Y ya van 20, corazón, y ya van 20, dulce amor Mami, no me maltrates, si tú sabías que no volvía al otro día Porque mentiste, corazón, porque mentiste, dulce amor Vuelve, no seas malita, que tu casita se está cayendo Hoy yo no tengo quien me bese, quien me acarice, quien me apriete Vuelve mami con tu papá, vuelve morena con tu papá Que estoy enfermo, casi no duermo, regresa mami, nunca te espero Vuelve mami con tu papá, regresa chula con tu papá Vuelve, que no resisto, seguir viviendo en este infierno Tengo una mami que me acaricie, que me ayude, que me mire Vuelve mami con tu papá, vuelve morena con tu papá Se soltó Teodoro Vuelve, no seas malita, que tu casita se está cayendo Hoy yo no tengo quien me bese, quien me acarice, quien me apriete Vuelve mami con tu papá, vuelve morena con tu papá Que estoy enfermo, casi no duermo, regresa mami, ven que te espero Vuelve mami con tu papá, vuelve morena con tu papá Vuelve, que no resisto, seguir viviendo en este infierno Tengo una mami que me acarice, que me ayude, que me mire Vuelve mami con tu papá, vuelve morena con tu papá Regresa chula con tu papá, vuelve morena con tu papá Vuelve mi mami con tu papá, regresa pronto con tu papá Con tu papá, con tu papá, vuelve morena con tu papá Yo quiero hacerte muchas caricias Tenerte bien cerca, darte mi calor Quiero llevarte a la luna con mi pasión Y yo quiero hacerte el amor en el sofá Quiero tirarte en la cama y luego darte más Yo quiero besar cada parte de tu cuerpo En esta noche de sexo Noche de sexo, de locura y pasión Comenzando en la noche hasta que salga el sol Suéltate más, suéltate más Cuando te sedusto, yo sé que te gusta más Noche de sexo, de locura y pasión Tú me dices, yo me invento otra posición Suéltate más, suéltate más Noche de sexo y seducción Ahora que estamos solos es nuestra oportunidad De devolarnos hasta no poder más Quiero besarte en partes calientes Tú quieres meñarte, 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 meñarte Yo quiero hacerte el amor en el piso Quiero llegar hacia abajo, más allá de tu ombligo Y no hagas caso si toca a los vecinos Es nuestra noche de sexo Noche de sexo, de locura y pasión Comenzando en la noche hasta que salga el sol Noche de sexo, de locura y pasión Tú me dices, yo me invento otra posición Suéltate más, suéltate más Noche de sexo y seducción Soy tu forma, la secreta del amor Y yo me invento otra posición Y yo me invento otra posición Noche de sexo, de locura y pasión Para que entiendan que ya no quedó nada Aquella luna que antes nos bailaba Se ha cansado y ahora nos da la espalda ¿Dónde está el amor del que tanto habla? ¿Por qué no nos sorprende y rompe nuestra calma? Déjame que vuelva a acariciar tu pelo Déjame que funda tu pecho en tu pecho Volver a pintar de color de su cielo Haré que olvides una vez el mundo entero Déjame tan solo que hoy roce tu boca Déjame que voy a detener las horas Volver a pintar de azul en mi beso Haré que todo esto solo sea un sueño Tengo contados todos los besos que nos damos Y tu fugitiva Andas perdida en otro lado Yo no quiero caricias de otros labios, no No quiero tus manos en otras manos Porque yo, quiero que volvamos a intentarlo ¿Dónde está el amor del que tanto habla? ¿Por qué no nos sorprende y rompe nuestra calma? Déjame que vuelva a acariciar tu pelo Déjame que funda tu pecho en mi pecho Volver a pintar de color de su cielo Haré que olvides una vez el mundo entero Déjame tan solo que hoy roce tu boca Déjame que voy a detener las horas Volver a pintar de azul en mi beso Haré que todo esto solo sea un sueño ¿Dónde está el amor? Déjame que vuelva a acariciar tu pelo Déjame que funda tu pecho en mi pecho Volver a pintar de color de su cielo Haré que olvides una vez el mundo entero Déjame tan solo que hoy roce tu boca Déjame que voy a detener las horas Volver a pintar de azul en mi beso Haré que todo esto solo sea un sueño No importa qué pasó Si fuiste o no la única causa del problema No importa si creí y tú ya no ni quien lo decidió ni la manera Always 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 Because I need you I dream of you each night I wait to be with you to be with you To be with you Because I fear you I'm longing for you to touch Missing you so much Won't you come back to love Y sé Sé que lo que el alma escribe no se borra Sé que da en mí Y sé que lo que el mundo diga no me importa Sé que te quiero Sé que te espero No importa where you go My love for you will grow I'm waiting so patiently Oh I still hold on to this The memory of your kiss Though it may never come back to me ¿Por qué te pienso? ¿Por qué te pienso? Y nada más importa nada No ¿Por qué te siento? Vivir sin ti no alcanza No I know No This feeling in my soul Will never fade away My love will stay I know It doesn't even matter What the world may say I know that I love you I know that I'm gone away Y sé que tal vez murió Y que tal vez se terminó Saber de ti es mi única esperanza Y sé que lo que el alma escribe no se borra My love will stay, I know It doesn't even matter what the world may say I know that I love you I know that I'm gone away What do you say? Yo no me arrepiento de las cosas que he vivido De los sueños derramados, de las noches de sudor Entre tantas cosas que el camino me ha enseñado No hay pecado más terrible que no haber sentido amor ¿Qué es lo que pasa si todavía estoy vivo? Todavía respiro ¿Cómo entregarme de nuevo en cada suspiro? Después de ti Después de ti ya no hay nada Ya no queda más nada Nada de nada Después de ti es el olvido Un recuerdo perdido Nada de nada ¿Cómo voy a llenar este espacio vacío Después de ti? ¿Cómo vivir después de ti? Dejaré que el tiempo cure todas las heridas Y aunque queme por dentro Sé que voy a renacer Cuando el cielo llora Nunca nadie le pregunta ¿Dónde duele? ¿Por qué llueve? ¿Por qué deja de llover? ¿Qué es lo que pasa si todavía estoy vivo? Todavía respiro ¿Cómo entregarme en cada nuevo suspiro? Después de ti Después de ti Ya no hay nada Ya no queda más nada Nada de nada Después de ti es el olvido Un recuerdo perdido Nada de nada De vez en cuando tengo frío Y le pregunto a mi destino ¿Cómo entregarme en cada nuevo suspiro? Después de ti ¿Cómo vivir después de ti? Todo cambió cuando te vi De blanco y negro a color me convertí Y fue tan fácil quererte tanto Algo que no imaginaba Fue entregarte mi amor con una mirada Oh no, 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 no Todo tembló dentro de mí El universo escribió que fueras para mí Y fue tan fácil quererte tanto Algo que no imaginaba Fue perderme más En tu amor realmente pasó Todo tuyo ya soy Antes que pase más tiempo contigo amor Tengo que decir que eres el amor de mi vida Antes que te ame más Escucha por favor Déjame decir que todo te vi Y no hago explicar Lo menos tan simplemente así lo sentía Cuando te vi Me sorprendió Todo todo de ti Todo de ti De blanco y negro al color me convertí Sé que no es fácil decir Sé que no es fácil decirte amo Escucha por favor Escucha por favor Escucha por favor Déjame decir que todo te vi Y no hago explicar Lo menos tan simplemente así lo sentía Cuando te vi Cuando te vi Todo cambió Cuando te vi Todo cambió Cuando te vi Todo Sin piedad Y en silencio Bésame Frenar el tiempo Haz crecer Lo que siento Bésame Como si el mundo se acabara después Bésame Y beso a beso por el cielo al revés Bésame Sin razón Porque quiere el corazón Bésame Siénteme Siénteme En el viento Mientras yo Muro lento Muro lento Muro lento Muro lento Bésame Bésame Sin motivos Y estaré Siempre contigo Bésame Como si el mundo se acabara después Bésame Y beso a beso por el cielo al revés Bésame Si no soy porque quiero el corazón Bésame Bésame Como si el mundo se acabara después Bésame Y beso a beso por el cielo al revés Bésame Si no soy porque quiero el corazón Bésame Bésame De mis pupilas Bésame 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 En pleno desierto Bésame 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 No, dices que me amas, que no hay nadie como yo Que soy la dueña de tu corazón Pero alguien más está en tu habitación Quiero llamarte y enterrar este dolor Quiero que mi corazón te olvide Quiero ser como tú, quiero ser yo la fuerte Solo te he pedido a cambio tu sinceridad Quiero que el amor al fin conteste Porque siempre soy yo la de la mano suerte Y no, no pasa nada si el amor no es perfecto Siempre y cuando sea honesto Y no, ya para qué pedir perdón No es correcto No puedo compartir lo que no se me dio No, no soy la dueña de tu corazón Yo soy quien sobra en esta habitación No, no soy la dueña de tu corazón No, no soy la dueña de tu corazón No, no soy la dueña de tu corazón Quiero llamarte y enterrar este dolor Quiero que mi corazón te olvide Quiero ser como tú, quiero ser yo la fuerte Solo te he pedido a cambio tu sinceridad Quiero que el amor por fin conteste Porque siempre soy yo la de la mala suerte Aléjate de mí y hazlo pronto antes de que te mienta Tu cielo se hace gris Yo ya camino bajo la tormenta Aléjate de mí, escapapete, ya no debo verte Entiende que aunque pida que te vayas No quiero perderte La luz ya no alcanza No quieres caminar sobre el dolor Descalza Un ángel te cuida Y puso en mi boca la verdad para mostrarte la salida Y aléjate de mi amor Amor, yo sé que ahora estás a tiempo No soy quien en verdad parezco Y perdón, no soy quien tres Yo no caí del cielo Si aún no me lo crees Amor, y quieres tú correr el riesgo Verás que soy realmente bueno en engañar Y hacer sufrir Amor, y a quien más quiero ¿A quien más quiero? Aléjate de mí pues tú bien sabes que no te merezco Aléjate de mí, escapapete, ya no debo verte Entiende que aunque pida que te vayas No quiero perderte La luz ya no alcanza No quieras caminar sobre el dolor Descalza Un ángel te cuida Y puso en mi boca la verdad para mostrarte la salida Y aléjate de mi amor Amor, yo sé que aún estás a tiempo No soy quien en verdad parezco Y perdón, no soy quien tres Yo no caí del cielo Si aún no me lo crees Si aún no me lo crees Amor, y quieres tú correr el riesgo Verás que soy realmente bueno en engañar Y hacer sufrir Y hacer llorar A quien más quiero Aléjate de mi amor Yo sé que aún estás a tiempo No soy quien en verdad parezco Y perdón, no soy quien tres Yo no caí del cielo Si aún no me lo crees Me miras diferente Me abrazas y no siento tu calor Te digo lo que siento Me interrumpes y terminas la oración Siempre tienes la razón Tú, libreto de siempre Tan predecible Ya, ya no lo sé Así que, corre, 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 corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras Pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Así que, corre como siempre No mires atrás Lo has hecho ya Y la verdad me da igual Si antes de correr Olvidar y desaparecer Antes de hablar y herir Después caer y levantar a nos ¿Por qué no caminas junto a mí? De la mano solo, sin decir Nada, solo basta estar aquí Suficiente con mirar a nos No es para mí Vivir así Tal vez si es para ti ¿Qué vas a decidir? Si hay de ti Maneras de olvidar De rescatarnos E intentar Contarnos siempre la verdad ¿Por qué decir que no? Si hay de ti En silencios Que habitar Ningún secreto No hay por qué decir que no Y sé muy bien que a veces puede más La costumbre que la soledad A veces tanto te quedan Intentas separarnos No es para mí Vivir así Tal vez si es para ti ¿Qué vas a decidir? Si hay de ti Maneras de olvidar De rescatarnos E intentar Contarnos siempre la verdad ¿Por qué decir que no? Si hay de ti En silencios Que habitar Ningún secreto Que ocultar No hay por qué decir que no El amor duele sin remedio Si lo dejas ir Y no hay por qué perderlo Dejemos de mentir Está acabando el tiempo Lentamente Si hay de ti Maneras de olvidar De rescatarnos E intentar Contarnos siempre la verdad No hay por qué decir que no No hay por qué decir que no Si hay de ti En silencios Que habitar Ningún secreto Que ocultar No hay por qué decir que no Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ya me cansé De tu tornillo suelto Me atraganté el caramelo envuelto No puedo más con tanto sube y baja Cerca de ti estoy en desventaja Ya me aprendí el cuento de memoria Ya recorrí toda tu trayectoria No cambiarás, el mal no tiene cura Me marcho en paz, te dejo con locura Yo me voy, adiós, me fui, no me importa Nada me detiene aquí, la vida es corta En avión, por tren, por mar, por lo que sea Sin feliz te haber perdido la pelea Tú te quedas con mi firma en la libreta Yo me llevo el corazón en la maleta Ya me saqué la piedra del zapato Ya me olvidé el nombre de tu gato Sordo quedé, de tanto pataleo Me marcho en paz, hasta techo riqueo Y yo me voy, adiós, me fui, no me importa Nada me detiene aquí, la vida es corta En avión, por tren, por mar, por lo que sea Soy feliz de haber perdido la pelea Y te quedas con mi firma en la libreta Yo me llevo el corazón en la libreta Yo me llevo el corazón en la maleta Y poder decirte hoy Que yo me voy, adiós Que yo me voy, adiós, me fui No me importa Nada me detiene aquí, la vida es corta El amor, el amor, el amor, el amor, por lo que sea Soy feliz de haber perdido la pelea Y te quedas con mi firma en la libertad Yo me llevo el corazón, la maleta Es terrible percibir que te vas y no sabes el dolor Que has dejado justo en mí, que has llevado la ilusión De que un día tú serás solamente para mí O para mí Muchas cosas han pasado, mucho tiempo Fue la duda y el rencor Que despertamos al ver que no nos queríamos No, ya no, ya no nos queríamos No, no Y ahora estás tú sin mí ¿Y qué hago con mi amor? El que era para ti Y con toda la ilusión La que un día tú fueras Solamente para mí O para mí Comprendo, puedo ver Que el amor Que el amor Que un día yo te di Lo he llenado tu interior Y es por eso que te vas Alejándote de mí Y sin mirar hacia atrás Hacia atrás Pero yo Corazón Entendí En el tiempo que pasó Que no nos servía ya La locura de este amor Que un día sí se fue Y que nunca más volvió No volvió Y ahora estás Tú sin mí ¿Y qué hago con mi amor? El que era para ti Y con toda la ilusión La que un día tú fueras Solamente para mí O para mí Y ahora estás Tú sin mí ¿Y qué hago con mi amor? El que era para ti Y con toda la ilusión La que un día tú fueras Solamente para mí O para mí O para mí DJ que lo corro Canto en vivo Llegó la hora de decir adiós Es hora de marcharnos Tenemos que ahorrar energía Para la próxima rumba Hay que dormir La gema me está esperando Chao Váyanse directo Para sus casas No inventen Nos queremos mucho Sayunara Goodbye Arrivederci Se despide DJ que loco Hasta la vista baby Dando, dando, dándole Yo me la pasaría la noche Dando, dando, dándole Dando, dándole Yo me la pasaría la noche Dando, dando, dándole Dicen que soy Chicho Alatán Porque me gusta mangar Voy a hallar Y tal de actuar La que aparezca Y envuelto La pestaña que me quiere chucar Conmigo se quitar Más a ser más suelto No te me pierdas No te quites La cual linearla Pa' me rearla Porque tú sabes más Y yo me pasaría Así, así Ando, dando, dando Todo el día A ti te gusta el sexo Que tú quieres Después de un beso Dame beso Pa' bajarte el queso A ti te gusta el sexo Que tú quieres Después de un beso Dame beso Pa' bajarte el queso Dando, dándole Yo me la pasaría la noche Dando, dando, dándole Dando, dándole Yo me la pasaría la noche Dando, dando, dándole A ti te gusta el sexo Baby, dime a quién No le encanta eso Mami, dime a quién No le gusta el sexo Que no le gusta el sexo Baby, dime a quién No le encanta eso Dame beso Pa' ver como entro Suavemente tocando tu cuerpo No te muevas DJ, que loco No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no